Me marcaste Ya no quiero verte, tampoco escucharte Todo es diferente Ahora tus amigas dicen quieren verme Y ni como hacerle, les gusta el billete Y claro, que me han visto con ellas Que no se les haga raro Con una diferente cada fin nos enfiestamos Y no soy presumido, solo cuento lo que hago Ya no soy el mismo vago Y arriba las nenas malas viejo Y puro grupo selectivo Y ahí quedó compajera Y ni como hacerle viejo Me fallaste Fueron varias veces Las que me engañaste Me dijo la gente Son varias razones Para no quererte Pues las cosas cambian Y no quiero tenerte Claro Me la paso en el antro Con un cigarro en la mano Buenas están las Barbies Con las que nos enfiestamos Y no soy presumido Solo cuento lo que hago Ya no soy el mismo vago 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 No soy el mismo vago